Todos conocemos la historia de la estrella popular que renegada de su pasado lujurioso decide cambiar el rumbo de su vida y finalmente en el momento de su muerte una sombra tiñe toda su lucha. Los ídolos de la gente muchas veces no pueden sobrellevar esa carga en vida y aunque se niegan a ello terminan por aumentar el propio mito con su muerte. El Tigre Ruiz esta es la historia de cómo un hombre de origen humilde se convierte en estrella popular y cansado del éxito lo deja todo por un ideal. De cómo un hombre que fue exponente de una década para algunos deja atrás todo lo que fue y se abraza al llamado divino. Esta es la historia de un hombre que el destino se llevó un 26 de octubre de 2006 de cómo un muero se convirtió en mito y de cómo el mito se convirtió en milagro. Yo escuchaba al Tigre conmigo, hacía tiempo que estaba internada y cuando le iban a operar le miró a los ojos y me dijo anda, anda a ver a Santiago. Veo al lugar del accidente, hacía 8 meses que no cobraron. Le pedí y me ayudó. Mirá, yo sé que dicen que esto es un invento, pero yo en estas cosas creo, che. Yo te digo que me digan lo que quieran, que piensen lo que quieran, pero yo a Santiago lo vi caminando. Pero como suele ocurrir con estos casos, el milagro se puso en duda. Y distintas voces se hicieron oír. Entonces podemos decir que la figura de un ser biológico se materialice sin ninguna interacción molecular es físicamente imposible. Mirá, mitos existieron siempre. ¿Sabes cuántas veces escuché esto? El único mensaje es Jesucristo. Los medios de comunicación se regocijan con estos casos. Evidentemente de lo que se trata es de una sugestión colectiva. Y Santiago volvió, volvió por alguna razón. Averígualo. Yo te digo lo que sé. Santiago volvió. Y volvió por algo. Pregúntaselo a él por qué volvió. Investigación del accidente de... ¿Qué es, Ana? He pasado la vista todo. Paso, 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 paso. ¡Alaces existen coches! ¡Visas! ¡Vて matteo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.